Ay, una casa muy grande ¿Y en qué barrio vives tú? Las 72 Bueno, en fin, ¿y dónde está tu mamá? ¿Y dónde está tu mamá? Ajá ¿Y estás estudiando ya, no? Sí Ay, qué bueno, ¿y qué quieres ser cuando grande? Psicóloga, médica Un novio como yo Tiene muchos ojos muy bonitos ¿Y qué te trajo el niño Dios? Una bella light y una moncrochay Bueno, el tico está hablando en japonés Tiene que escuchar bien para yo poder traducir ¿Qué te trajo, qué te trajo? Una bella light y una moncrochay Una bella light y una moncrochay Vaya uno a saber qué carajos es eso ¿Y te gustó el regalo de bendiga Dios? Ay, qué bueno Dame un pizquito Eso Ve para allá Dios te bendiga Un abrazo para ella Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!